Arracha el león Arracha el león, bueno, como acaba de decir Fernando, salida inmediata. Salida inmediata a la poesía. Bueno, hoy en Poetas en Mayo, en este lugar tan especial, tenemos a Fernando Beltrán, poeta, filólogo, nombrador y experto en identidad corporativa. Fundador del Nombre de las Cosas en 1989. Estudio pionero en España en la creación de NAMI y denominaciones para marcas. Profesor del Instituto Europeo del Diseño y conferenciante en los principales foros internacionales de imagen y comunicación. Como escritor y poeta, ha desarrollado una dilatada carrera literaria con más de 15 libros publicados, varios de ellos además premiados. Creador del Aula de las Metáforas, biblioteca poética ubicada en la Casa de la Cultura de Grado, Asturias, porque él es asturiano. Director de la revista El Nombre de la Calle. Bueno, lo importante, bueno, ya está llegando justo el tren. No podía ser mejor llamada para dar paso a Fernando Beltrán, no en guietorri poeta que maillatxeari. Huesos días en los que a uno le duele todo. El alma, el beige, las suelas, los abrigos, el corazón, la espalda, todo. Más arriba del alma, más abajo del cuerpo, tripas, todo. Y en mitad de los dos un yo que tiembla, como todos los unos, como todos los solos, como todos los mástiles que izaron tarde y mal su bandera. Su ejército de trampas diminutas y este esclavo gigante que se encoge bajo el techo aplastado de las horas. ¿Para qué? ¿Para cómo? ¿Para cuándo? El relámpago, el trueno, los raíles, el deterioro exacto, el accidente que aún no ha ocurrido. Torpes hombres del tiempo, inventores de un clima anticipado que nos quiebra, nos sangra, nos reúma. Huesos días que no, pero a la vez, que sí, pero no ahora, que ayer, pero será. Huesos días en que uno puede tocarse el bulto con los dedos si aprieta en la razón, si aprieta firme el pecho o la cabeza, si se aprieta también junto a sí mismo y arrojado al vacío de su palabra, decide rescatar al náufrago, reconstruir la proa, navegar otro pez, ser mar y espina. Aquel tren o los trenes o estos trenes que perdiste porque llegabas siempre antes de la hora, mucho antes. Los trenes que a menudo dejabas escapar cuando observabas tu equipaje al costado y comprendías que un viaje empieza mal o empiezas solo a medias si empieza con maletas. Los trenes que al final partían sin ti, aunque todos prestándote en la cola su vagón invisible, un folio en blanco, colgado de la nada, sosteniendo el abismo, la ilusión de creer o era tu error que bastaba sentir, solo sentir, para emprender un viaje. Tenías razón, lo sé, pero lo sabes ahora. Cuando el tren, otro tren, esperan los andenes, cuando te sobra tiempo, tanto que empiezas a pensar que ya es muy tarde. Envejece la vida, el corazón, los dientes, el alacrán, la piedra, envejece la vid, envejece el betún, la claridad, los templos, envejece el presente en los alféizares y empiezas a poner demasiado interés en la imprecisa verdad del meteorólogo que hace cojear al sol algunas tardes de evolución diurna y acelera los frentes del augurio. Será largo el quehacer que ya presagias te reúma en mis dedos, volar al mediodía, anidar en la luz, envejecen los párpados, las uñas, los botones se caen, se agrieta el techo, envejece la arruga más incierta en la mujer que aún es la mano a mano, envejecen los fósiles también y los museos incluso antes que los escaparates de zapatos donde el lujo afirma tener la última clave, calzar un tiempo más, envejecen los poemas, envejece la edad de los amigos, comienzan a pesar mucho más las palabras que los años. Muchísimas gracias, Carricasco, gracias por acogerme aquí, por llegar tarde y acogerme igual, iba a venir hace diez días, no pudo ser, los trenes se retrasan, pero aquí estamos. Los trenes y la lluvia que hoy también la habéis llamado para que me acompañe han sido las metáforas que más me han acompañado en la vida. Salí de niño de una ciudad donde llovía, 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 lloviedo, entonces me hice muy rebelde en Madrid y pasé de ser aquel niño que lo aprobaba todo y muy formal por lo visto a ser un desastre. Suspendía todo, escuché por primera vez aquello de nunca llegarás a nada y todo fue un desastre. Todo fue un desastre hasta que un día el niño pues escribió un poema y en su cuarto yo suspendía todo, todo es todo, hasta las tres Marías que se llamaban entonces, recordaréis, bueno, religión, gimnasia y fen, formación del espíritu nacional, yo suspendía las tres también. Pero un día que el niño debió de escribir un poema y se sintió útil y corrió encima a enseñárselo a alguien que eso es todavía sentirse más útil, ¿no? Compartir, por fin, el niño creía que había hecho algo que que podía merecer la pena. En la fábula de la hormiga y la cigarra me preguntaban antes que qué iba a leer y he contestado que no sabía. Era mentira, evidentemente, un poco sí, pero también me voy a ir voy a ir un poco según según hablemos pues leyendo unos poemas u otros. En la célebre fábula de la hormiga y la cigarra el poeta siempre se nos pone como la cigarra, ¿no? La hormiga perdón, así, la hormiga trabaja y el poeta está arriba, es la cigarra tocando la cítara y al margen. Yo creo que no tiene nada que ver, el poeta es mucho más hormiga que cigarra o al menos escribí un día este poema. Yo no escribo con una idea previa los poemas, los poemas me enseñan cosas que yo no pensaba antes. Yo cuando tengo un pensamiento escribo un artículo o algo así. Yo quiero que el poema, conozco el punto de partida pero quiero que me lleve a otro lugar. Y aquí me enseñó que somos más hormigas que cigarras el propio poema. Hormigas, solo hormigas con enormes ojeras. Seres insignificantes a quienes salva solo su vocación de sombra. El poema que escribo y más aún el verso que no alcanzo jamás. Hormigas sin descanso, la barca triste y rota del otoño, las mujeres que amé, las que me amaron, el jersey que aún me pongo del revés tantas veces. Hormigas sin remedio, hormigas con memoria, los vagones de ayer y la máquina absurda del mañana. hormigas avanzando hacia ningún lugar y eras tú, criatura enamorada, hormiga transportando todo el peso del mundo a tus espaldas. Y en este peso del mundo a tus espaldas que los poetas, las poetas, pues, pues llevamos por oficio, por vocación, por abismo y por belleza al mismo tiempo. Un día iba por Madrid a siglo XX donde se han dado los pasos más maravillosos en la ciencia, en la medicina y al mismo tiempo dicen los que han estudiado la historia que se cometieron las mayores salvajadas de la historia. Una de ellas fue a principios de los años 90. Los Hutus y los Tutsis, os acordaréis, en Ruanda. Pues yo iba en un autobús por Madrid y no pensaba claro nunca que iba a escribir un poema que se llamaba La Semana Fantástica, como el corte inglés nos ha enseñado. Pero yo iba leyendo el periódico en el autobús y ocurrió este poema. Los Hutus y los Tutsis, os acordáis, 850.000 asesinados en 28 días, una limpieza en Nick. Viajo de Cibeles a Sol, camino a cualquier sitio como siempre y en mitad de Ruanda, rodeado por cebras y jirafas que se estiran aún más en sus carteles cuando me ven mirar. El corte inglés anuncia con bellezas letales sus rebajas de infarto. Regreso a mis rodillas. El periódico abierto todavía por la hueca mirada de esa foto que me hiela la sangre. Una madre muriéndose en Ruanda y junto a ella una niña sin semblante, sin lágrimas, mientras el autobús avanza camino a cualquier sitio como siempre, atrapado en la jungla del horario. Y es curioso de pronto comenzar a pensar y a preguntarse de qué tribus serán las personas de al lado. Hay una rubia tutsi al fondo del pasillo y una anciana muy utu sentada junto a mí, molestándome a veces con la torpe incursión de sus brazos. También hay entre todas las personas seis o siete sencillas de fichar, encorbatados tutsis con el gesto grapado a sus disfraces y a su lado la trama milenaria de los sufridos utus de la calle. Pero me dan más miedo el resto de los rostros, los ojos sin indicios, las frentes sin señales. ¿Serán utus o tutsis? ¿Serán serbios o croatas? ¿Serán rojos o azules? ¿Serán pan o bocados? ¿Serán el blanco y negro de esta foto o el festivo color de aquella valla publicitaria? Regreso a sus rodillas. Tienen razón las chicas del anuncio. Mejor cambiar de bando. Tenderme fijamente en el cuidado césped de sus faldas. Acribillar mis sueños con los suaves obuses de sus piernas disparándose al aire. Alzar el velo oscuro que a veces me persigue. Camino a cualquier parte. Cerrar al fin en el diario apoyar mis dos manos la U2 con que grito la Tutsi con que amo en el tenue respaldo de los días que pasan y dejarme llevar por la alegría de saber que ahora mismo se celebra en Madrid la Semana Fantástica. Con la emoción de esta invitación a leer en una estación que siempre me ha acompañado toda la vida los trenes las estaciones de paso pero es la primera vez que me habéis invitado a leer en una estación pues aparecen poemas que han sido importantes en la vida que estaban por ahí que se han rescatado otro día la canción del mendigo ocurrió este poema lo he rescatado ahora por cosas que están pasando cerca la canción del mendigo desde Alemania extraño escucharle decir café con porras las herres que difícil duerme desde hace dos meses en la entrada de un cine calle Goya Madrid y hoy se ha atrevido a acercarse hasta mí dice me ve pasar todos los días las semanas la gente nadie nadie y ayer tanto tanto frío solo un café con porras esa erre que duro el invierno si quieres si no puedes da igual la gente asustar tanto el miedo ya sabes yo no soy un mendigo dice mientras veo detrás la manta arrugada mojada donde duerme desde hace dos meses donde toca la flauta luego peinadas ya las herres en el lavabo de los bares si no puedes da igual los bares me conocen me fían se dice así lo sé pero claro mejor pagar de cuando en cuando Hamburgo me fui de allí el trabajo maldito en oficina duro mucho duro competencia tú sabes yo no soy drogadacto qué difícil español hablar las herres si me invitas venir conmigo así saber no engaño la flauta ya en la mano calentando imagino melodías solo falta café café con porras r que r las porras españoles hermoso hermosa gente pero miedo mucho miedo en la calle yo no soy lo que creen soy oficinas yo también en Hamburgo pero claro gente no sabe creer que muerto de hambre que hombre de la calle o vendedor de farolas no ser yo así pero difícil que creerme yo en Hamburgo también casa y familia pero venir aquí pasar un tiempo lejos sol calor la gente hermoso pero miedo mucho miedo toreros en plaza pero aquí miedo a simple flauta hermoso gente buena ser lo mejor de España porras jamón tortilla esa ella español qué difícil de patatas podemos a ese bar ser amigos verás no temer alemán te veo pasar todas las mañanas saber todo de ti los días las ojeras tus hijas lo digo yo él no sabe pero dice conocerme me ve todos los días me observa me sigue me conoce seguro mejor que yo pensando cuando cruzo ante él sin fijarme que hay un hombre de Hamburgo durmiendo bajo una manta húmeda hemos llegado al bar inolvidable entrar saludados por todos el amigo alemán más respetable que mi anónima entrada con chaqueta dinero semblante dudas el amigo alemán más respetable esa R sentados ya a la barra se iluminan aún más sus coloretes ya no son solo de Hamburgo son de Kenia de Somalia de Perú de Francia de Suecia son el hambre del mundo pidiendo en perfecto español qué difícil un café muy caliente unas porritas no los leí hace mucho tiempo estos poemas pero y si los trenes si hablamos de los trenes me acordé ayer que la última imagen que hemos tenido tremenda de trenes ha sido en Ucrania aquellas despedidas de todos los días en los trenes aquellas ventanas aquellos niños aquellas niñas aquellos padres y madres hay un poeta ucraniano que se llama Serjei Zadan que manda desde su pequeña ciudad Cosas vive en el este conoce esta guerra desde hace ya mucho y he querido traer un poema con vuestro permiso de Serjei Zadan así que hablaré de eso es un poema que habla del estupor del niño cuando descubre que sus padres o la gente mayor capaz de hacer música somos capaces de hacer guerra también es un poema del este de Ucrania de Serjei Zadan que vamos a leer todo comenzó con música mejor dicho con cicatrices dejadas por canciones escuchadas en bodas junto a otros niños de mi edad los adultos hacían música la edad adulta vista por nosotros como esa capacidad para poder crear y tocar música como si fuera una nota nueva responsable de la felicidad como si esta habilidad fuera innata en los seres humanos su capacidad para ser cantante y cazador a la vez prepárate para una pelea a cuchillo con el demonio que acaba de irrumpir en la boda música más allá del muro del cementerio flores que crecen en los bolsillos de las mujeres escolares que se asoman a las cámaras de la muerte los caminos y los raíles más transitados conducen ahora al cementerio y al agua ocultas las cosas más preciosas bajo el suelo el arma que madura con ira los corazones de porcelana de los padres que suenan como las canciones de un coro escolar hablaré de eso hombres que bailan para saciar el fuego estepario con sus botas mujeres que se aferran a sus hombres en la danza como si no quisieran dejarlos ir a la guerra este de Ucrania el mundo está lleno de música y fuego mientras tanto casi todos los que se casaron ya han muerto mientras tanto los padres de personas de mi edad ya han muerto mientras tanto la mayoría de los héroes ya han muerto mientras tanto sigue resonando el canto de las personas que recogen la cosecha mientras tanto los trenes mientras tanto en este extraño maravilloso recital donde no sé por qué he hecho un revuelo de poemas y estoy contento de que sea así luego el orden o el desorden pues ya lo ponéis o lo ponemos entre todos he recordado un poema uff políticamente incorrecto pero tiene que ver con los trenes porque lo escribí en la estación de Atocha hace 30 años 32 años 31 años porque claro hablamos de la paz yo tengo muchos poemas de poesía entrometida como yo le llamo comprometida como pero luego uno mismo y un día ocurrió La hija del dragón La hija del dragón tiene 36 años ahora pero aquí tenía 6 lo escribí en Atocha unos minutos después bueno yéndome a Valencia me acuerdo no sé se me ha quedado grabado donde iba cuando escribí este poema La hija del dragón La hija del dragón tiene 6 años la hija del dragón es mala a veces la hija del dragón es una espina tan clavada a su padre que no puede arrancársela sin herirse a la vez sin ser al tiempo cabeza y corazón grito y caricia los extraños latidos de esta vida que avanza sin saber los por qué es sin conocernos nunca hoy he pegado a mi hija por supuesto podría matizarlo ablandar el cachete con palabras más tibias explicar mis razones mentir como mentimos los mayores también pero el dragón no puede camina por la acera arrastrando el fantasma de los días más tristes la hija del dragón tiene 6 años la hija del dragón es una espina tan clavada a mí mismo que ella siente el dolor yo siento el daño esta ruina de ser mal padre a veces salimos con la maleta aquellas atadas con cuerdas de lloviedo cuando tenía 8 años las cosas en Madrid ya sabéis cómo fueron a mis padres les fue muy bien en Madrid yo era el mayor de nueve hermanos de nueve hermanas perdón Carmen Alejandra Gabriela Natalia Manuela Maravillosas estudiaba letras y bueno parecía que tenía el camino hecho con mi padre abogado yéndole las cosas bien allí y el niño decide ser poeta a los 17 años me matricularon en derecho nunca llegarás a nada se matriculó en derecho al mes vendí los libros en la cuesta de Moyano mis padres no se enteraron hasta final de año yo empecé a ser poeta por las calles a esconderme en sitios para que no me pillaran y tuvimos una mala relación durante muchos años cuando se enteraron que no había estudiado tuvimos una discusión y me fui de casa a los 17 años me fui de casa luego hicimos las paces pero muchos años después cuando murió mi padre año 96 heredé su gabardina heredé también zapatos y algunas cosas pero la gabardina me encontré una nota como sabéis soy de Lloviedo vivía en Madrid para que entendáis el poema y la librería Hiperión es una librería de poesía maravillosa que está en Madrid la gabardina de mi padre la que se cae a trozos la que uso todavía cuando viajo al norte como se aferra el don de un comodín recuerdo que al probármela descubrí en sus bolsillos caramelos de menta y un papel con los últimos recados miel manzanas dos paquetes de clines unas pilas de larga duración que no cumplieron nunca su promesa y una nota final librería Hiperión aún tiemblo mi padre que creí no había leído nunca los libros que escribí los conocía todos me dijeron los compraba frecuente me dijeron y elegía con pausa me dijeron en función del regalo y la persona a quien quería hacérselo su médico sus vecinos sus amigos a cada cual un título no podía creerlo creerlo yo experto en sus silencios él experto en mis fríos dos buscándose y nunca así la vida aunque 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 me emociono fácil tú tienes la culpa Elisa porque es que estar leyendo en una estación no os podéis imaginar la conmoción que me da porque parece que no lo veo pero bueno perdón hemos hablado del corte inglés antes tenemos que hablar de Ikea yo no sabía que iba a escribir un poema que se llamara Los lápices de Ikea ¿conocéis los lápices de Ikea? vale pues un día un sábado nunca pensé que iba a ocurrir este poema además no llevaba bolígrafos esos días que siempre llevo no sé qué pasó y ocurrió esto Los lápices de Ikea yo no estaba en lo que tenía que estar me imagino y me pregunta de pronto ¿cuánto crees que mide nuestro cuarto? aproximadamente caminaba hasta entonces junto a ella mirando sin sentir sintiendo sin mirar mesas sillas estantes nuestro cuarto ¿cuánto puede medir? troceo la pregunta y la repito en alto muy despacio taponado aún mi oído de ser padre tener casa familia ser al fin como al fin somos todos pero ella es generosa y tarda menos en subir a mis nubes que en bajar yo a su tierra percibe ya la hormiga en mis dos manos y me señala al fondo una columna donde crecen los lápices y un enjambre y un enjambre de hombres y mujeres se quitan la palabra unos a otros dispuestos a saber cuánto miden sus vidas cuánto el pozo los clavos los aullidos la luz de sus colmenas el martillo del tiempo la terca longitud de algunas noches cuánta sed cuánto hielo escribo atropellado sobre el margen de un folio que ahora observo despieza en mil pedazos un armario que no sabré jamás si es pequeño o enorme para ocupar un sitio en nuestro cuarto entre puerta y ventana jamás pensé siquiera en la existencia del hueco que habitamos cada día sin manual de instrucciones la escarpia del vivir el verbiquí del miedo y este lápiz que es breve y afilado como un sábado en calma transformado de golpe en una alcoba difícil de explicar cuánto mide el amor cuánto el silencio cuánto mide una vida aproximadamente no me beses jamás con los ojos abiertos y si lo haces no me lo digas nunca yo no quiero saber que el cuerpo sigue siendo mientras estoy contigo este reloj de arena que envejece una playa enfrascada en sus labores mientras mi encía sangra océanos de sal y gaviotas como islas cuando naufrago en ti y barco vuelvo si me quito el amor desnuda quedas no me pidas que rompa tus vestidos ahora que llega el frío búscame en los armarios de tus calles en la ciudad sin ley de mis tres manos la derecha la izquierda la que te ama los pasillos y el tren donde una noche descolgaré por fin tu gabardina porque llegó el invierno la estación de las perchas los ojales más grandes del deseo y mi cuerpo abrochándose a la espera de esos días de lluvia que te pones bajo la falda a veces mis uñas crecen mucho más a prisa desde que estoy contigo mientras te hablo me asusta se te llenan los labios de arañazos y me sangran los besos como a un dios que se hartó de ser bueno como a una nube que no pudo contener ya su llanto como este amor tan mío y hasta cuándo me dices como este amor tan tuyo y de repente saber y darme cuenta que estoy hablando solo se aman o se odian no se sabe muy bien los gatos que atormentan con sus gritos la noche son abejas o avispas luz o aludes Dios o a dioses no lo sabré jamás nunca contestes volverás otra vez y no te asustes llamarás a la puerta y te abrirás tú misma la mujer que nunca la mujer que aún la mujer que quizá este viaje sin fin a la mujer poema bueno tenía otros poemas de amor por aquí pero voy a leer este que es poema de amor también pero se llama Los ojos de los perros y habla de los ojos de los perros que saben los perros que no sabemos nosotros que conocen que intuyen que nos quieren decir esos ojos tan tristes porque nos miran fijo y tan adentro como si al tiempo de querernos tanto existiera algo nuestro que no acaban nunca de entender porque entonces su entrega su llanto inconsolable cuando nos ven partir porque luego al regresar tan solo a ellos les confiamos los pasos que a nadie más decimos si sabemos que esos ojos tan tristes lo irán contando todo por ahí ¿por qué nos aman tanto si saben de nosotros tantas cosas que es mejor no decir? ¿por qué se dejan siempre poner nombre? ¿por qué temen al trueno? ¿por qué no son cobardes si se mueren de pánico? ¿por qué ladran en mitad de la noche? ¿por qué amanecen luego tan contentos aguardando en la puerta con incansables ganas de vivir? ¿por qué saben que el juego es la única tregua que nos queda? ¿por qué son como niños o eso al menos pensamos como si no fuera posible compaginar ternura y madurez? ¿qué bondad descubrieron en nosotros que no fuimos capaces de darle a los demás? ¿por qué mueren un día y nadie entiende el inmenso dolor del que ya sabe que al perderles también pierde lo mejor de sí mismo? Ese trozo de ser que nuestros perros cuando nos miran fijo de algún modo descubren aunque también que hay algo de nosotros que no acabaron nunca de entender bueno los poetas cuando repasas así los los poemas de amor que han sido muchos a lo largo de una vida todos son poemas de amor de amar pero un día te das cuenta que trampas para perder no creáis a los poetas solo escriben de amor cuando han perdido cuando son derrotados en la extraña partida de este juego que no quieren ganar os lo aseguro subliman el amor hasta el delirio y si el amor no muere en la suicida belleza de su altura lo dejarán allí colgado del vacío despeñado en el vuelo de una nada que llenarán después los poetas le piden al amar lo que el amor no podrá dar jamás porque el amor no da nos quita siempre la razón el sentido el apetito la tristeza también luego la vida te quita lo que da y más aún lo que no te dio nunca onda zanja que cava y ahí los poetas para hondar más el grito con el pico y la uña y sus tres manos la derecha la izquierda la que ama la que se amputan luego cuando escriben amar y sangra el verso como se abre una flor una puerta un botón un día nublado como se abre la cama del olvido como se abre la carne de una herida como todo se cierra muchas gracias ya os he dicho antes que los poemas no son una opinión son poemas es que una vez en un recital un poema hubo un coloquio al final y alguien es para bajar un poquito la lectura y alguien bueno pues dijo que le había gustado pero que había un poema con el que no estaba de acuerdo aquello me impactó mucho yo me imaginaba cual era no lo he leído hoy pero se sorprendió mucho porque yo le dije yo tampoco y me dice pero como pero si lo has escrito como no vas a estar de acuerdo y digo no es que un poema no es estar de acuerdo no es más muchas veces un poema en fin te agita te lleva a un lugar que tú mismo no entiendes o no te está enseñando algo que no acabas pero sabes que algo dice que te está abriendo una puerta o una ventana a otro lugar como todo se cierra dice este poema al final o como todo se abre porque nunca nunca se sabe en marzo del 2020 al principio de la pandemia pues yo estuve muy malito y el día 11 de marzo di una conferencia en Reus el día 16 me puse malito y el día 26 entraba en un hospital a pasarlo muy mal y bueno eran aquellos días luego todo cambió en que no se sabía muy bien ni qué hacer con con nosotros aunque hacían todo todo por hicieron todo por sacarnos adelante el día peor la noche peor la noche peor la noche en la que no sabía si si saldría adelante por la mañana así como de película al volver así la cara de un lado a otro no dormí en toda la noche pero me debí quedar dormido al final y de repente vi que entraba claridad del día por la persiana del hospital no era un rayo de sol era la primera claridad ¿no? y fue una un grito de celebración yo creo que ahí empezó la curación de alguna manera ¿no? y escribí en la cabeza porque no tenía cuaderno no tenía fuerzas no tenía libros no tenía libreta pero escribí en mi cabeza nunca la luz del día tanta luz lo puse aquí al final de este libro que luego acabó siendo un libro puse una cita nunca la luz del día tanta luz recordando ese ese verso mi lema hasta ese día era nunca llegarás a nada cuando tenía algún problema en la vida o alguna situación me acordaba de niño y para mí lo había convertido en todo lo contrario decía nunca llegarás a nada y iba a por ello ¿no? desde este día mi grito de celebración es nunca la luz del día tanta luz cuando meses después me preguntaban por las secuelas que las hubo que las hay yo siempre decía que sí pero que hay también una secuela mucho más hermosa que es la secuela de la luz y de la celebración de todo uno de los descubrimientos y voy a terminar el recital leyendo pues tres o cuatro poemas de este libro de la curación del mundo uno de los descubrimientos de aquellos días más hermoso yo sabía o he pensado siempre que la poesía es útil ya os lo he contado fue útil para mí para aquel niño que nunca iba a llegar a nada de repente escribió algo que le abrigaba y si le abrigaba a él ¿por qué no iba a abrigar a los demás si todos tenemos miedos dudas intemperies muy parecidas e ilusiones también y esperancitas y bufandas del alma muy parecidas pero lo que no podía imaginarme es el poder de las metáforas el poder terapéutico de las metáforas de las imágenes porque yo me salvé o eso pienso gracias a metáforas a imágenes recuerdo la primera que fue un mirlo un mirlo en el alféizar del hospital un mirlo deshilachado un mirlo al que le había ido muy mal en la vida porque estaba desplumado en mitad de aquella soledad tremenda aquel silencio que no solo era en las calles en los hospitales era un silencio atroz atroz y el mirlo cuando yo le vi tan deshecho yo pensé que era un presagio horroroso y el mirlo se dio la vuelta de repente y tenía un pico naranja maravilloso así como un naranja reluciente metálico y yo me agarré al pico del mirlo y dije vas a salir adelante agarrado al pico del mirlo vas a volar y de ahí empezaron a venir las imágenes los trenes enseguida oí un tren el hospital le rodeaba un tren y yo me agarré a ese tren era el tren en el que había llegado a Madrid además hace 40 años o 50 ya no sé o 60 y me agarré en mitad de aquel silencio los trenes pasaban y yo como estaba solo 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 y aquella soledad era terrible mientras morían las personas de al lado murieron muchas aquellos días pues yo pensé que cada vez que sonaba ese tren pues me llegaba la mano la voz de mis hijas y de mi gente y yo también mandaba por aquel tren lo mío los ciclistas hay una cosa que me une a Vitoria a Gasteiz mi BH de niño en la ciudad de los charcos pues la bici fue muy importante para mí porque había un ciclista os acordaréis cuando hace cuando éramos niños los españoles no ganábamos el Tour de Francia pero teníamos el equipo Cas maravilloso vuestro ganábamos el premio de la montaña éramos escaladores y yo tenía un héroe que era López Carril un ciclista asturiano y yo había tenido una imagen de él en mi estudio pequeñita hacía años y me acordé de la imagen de López Carril y lo busqué en mi móvil y encontré esa imagen la tenéis que buscar está llegando al Tourmalet no ahora está llegando al Tourmalet va a llegar primero y hay dos ciclistas que están a punto de alcanzarle y él tiene una cara que es un desastre porque se ve que no llega al aire que no está destrozado es una cara la cara más dura más patética que yo he visto nunca encontré la imagen de López Carril ya en casa esto fueron los tres meses de curación en casa que tardé mucho en sanar luego en casa y entonces tenía la imagen de López Carril y yo la miraba y decía Fernando López Carril que está atado al vanillar y yo me agarraba ahí en la cama en los hierros y decía venga venga para adelante tío para adelante Alpeduez Alpeduez quería ser de mayor el rey de la montaña atravesar las nubes alcanzar la gloria pedalear más fuerte quería alcanzar la cima y apretaba los puños puerto arriba jaleando al campeón mi campeón mi héroe venga vamos empuja un poco más me comía las uñas de los pies quizás no nos creamos ni a nosotros mismos cuando nos damos ánimos cuando decimos que ya queda muy poco poco para qué lo peor de las pesadillas es que no acaban nunca puerto arriba por eso se llaman pesadillas por eso el peso en crudo tantas veces de una sola palabra espirales atroces que en la noche la fiebre los demonios uno llega a pensar no acabará jamás vasos de agua hospital fauces pasillo ha guardado mil veces fuerza vamos arriba un poco más consuelo y espejismo de pasos acercándose que no alivian del todo miedo máscara sueño interrumpido siempre almohada que no acierta con la antigua postura que permitía dormir velar juntar encontrarnos a medias pero ahora ya no ya ni siquiera puedo estirar mi mano sin gritar sin callar sin contagiar sin apenas saber muero de solo apretados los puños agarrado a los hierros de la cama puerto arriba venga vamos empuja un poco más te queda ya muy poco puerto arriba la sangre el corazón las ganas las uñas de los pies como aquellos ciclistas que ascendían montañas imposibles latidos inhumanos que ahora pienso inventaba para todos nosotros niños rotos o solos o infectados de incurables quimeras algún guionista mágico existía el deporte eran verdad las chapas o era tan solo un cuento el rey de la montaña queda ya poco le gritaban desde el coche auxiliar y el ciclista apretaba desencajado roto indesmayable los hierros de mi cama helado manillar sin levantar la pista aprieta fuerte empuja más ahínco más ánimo más que los dientes las costillas los pulmones atravesar las nubes alcanzar la gloria mal de altura venga vamos arriba queda poco poco ¿para qué? puente de los franceses el puente de los franceses es un puente de ladrillo construido por lo visto por unos ingenieros franceses en siglo XIX puente humilde sencillo precioso mi hospital estaba al ladito de ese puente y un día escuché los trenes de repente porque ese ese puente sigue existiendo siguen pasando los trenes por él y me salvaron este fue el único poema que escribí en el hospital el último día el único que escribí porque yo no sabía que iba a escribir un libro luego a lo largo de meses me dieron el alta a las 10 de la mañana pero me fui a las 7 de la tarde horas interminables en las que pensaba que lo mismo se habían equivocado y no me iba ¿no? y escribí este poema oyendo esos trenes el mismo tren por el que yo había llegado de niño desde Asturias con mi padre esperándonos en la estación del norte con un taxista que tenía allí contratado mi padre un taxi de esos enormes con una línea roja antiguo con un chofer así con gorra año 61 62 63 con nieve en la ciudad un taxista que al entrar en el coche me dio un caramelo de menta empezó bien la ciudad porque ese caramelo de menta yo no se me ha olvidado nunca pero me costó mucho bueno puente de los franceses es para separar un poquito las emociones llegué a Madrid en tren un tren de niño es mucho más que un tren se queda ahí viaja contigo ahí vive contigo callado a veces convertido a veces en mucho más que un tren palabras empujadas raíles sin fin cruzó el tren sobre el puente de ladrillo dobló esa curva con la ciudad ya a mano y descargó mil metros más allá sus zapatos de barro mis paraguas un tesoro de charcos para una vida para una vida entera abismos y bellezas en la ciudad sin lluvia poemas empujados verde sin fin los charcos de un niño son mucho más que un charco duran siempre jamás secan del todo y si secan esperan regresarán un día al mismo sitio fiebre empujada ser sin ser tantos años después mi enfermedad da al mismo puente humilde e invencible sigue ahí los trenes son distintos pero el puente resiste metáfora empujada atropellada luz oigo cruzar los trenes cada poco de hecho soy su curva de hecho me abrazan con su curva cada vez que pasan de hecho siento que me traen el abrazo de todo lo que amé fui amado amé habitación 172 paciente 160 llegan por la ventana a mi izquierda y me rodean veloces para escucharlos luego a mi derecha más allá de la puerta atravesar el puente la curación del mundo vuelvo al norte nunca salí de allí tampoco saldré ya de esta ciudad sin lluvia humilde e invencible puente hacia ti Elena muchas gracias muchas gracias gracias por estar aquí esta tarde bueno pues voy a leer dos porque esto ya si no va a ser muy fuerte en este libro en la curación del mundo creo que solo hay dos poemas escritos antes de la enfermedad ¿no? unos meses anteriores y hay uno que es este que bueno me apetece leerlo porque es celebración también como en ningún momento explico en el libro que esos dos poemas son anteriores pues ha ocurrido una cosa increíble que es que este poema es de los más citados como como de la enfermedad también ¿no? y realmente es es tremendo porque un mes antes en febrero yo fui a Palma de Mallorca a dar una conferencia y subí como siempre que voy allí a de ya a la tumba de de Robert Graves maravillosa si vais alguna vez a de ya está ahí en la iglesia arriba bueno estuve allí fui en un autobús desde Mallorca en un autobús de línea nunca había ido a de ya por la mañana temprano siempre había llegado al mediodía cielo azul maravilloso bueno las dos o tres veces que he ido iba a parecer que estoy en de ya todo el día y esta vez llegué temprano y no me imaginaba que de ya hace un frío tremendo porque tiene una montaña ahí por la mañana le da sombra y es helador hasta que llega el sol y ya hay 20 grados o 25 ¿no? a la vuelta esperando allí el autobús había una chica peruana que me dijo que el autobús tardaba muchísimo que tuviera en fin paciencia ¿no? me dijo la paciencia del cobre que es una expresión peruana bueno la paciencia del cobre por eso le llamé la paciencia del cobre entonces volvía feliz en aquel autobús después de la intemperie de la mañana y claro este es el poema anterior a que ocurriera toda la debacle que vino luego escucharlo estremece por lo que vino apenas somos manos asustadas abruptas intemperies construyendo bancales para aplazar el vértigo apenas somos manos asustadas construyendo caricias la piedra de la edad y este silencio roto por tu azul apenas somos manos asustadas cuerpos tendidos para aplazar el vértigo me muero de belleza y sangre roja atada al corazón bueno y ya para terminar estoy sí más o menos ahí sí voy a leer el poema tacto del libro también es un poema que está dedicado aquí al final a mis enfermeras Eva García Pérez y Lucía Cabrera lo supe algún tiempo después el poema lo escribí meses después y es un poema donde aparecen las enfermeras porque 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 aparecen de repente en el poema no estaba escrito para ellas al revés era la salida a la calle después de meses era un poema celebratorio de salir pero claro bueno yo que sé lo que se llama tacto que es la palabra clave de todos estos años para mí la más importante tacto 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 aquellos días en los que se hablaba también si las cosas volverían a ser igual o no y esas cosas para mí ya no serán nunca como antes tacto nada será ya como antes la lluvia no será ya la lluvia será celebración aún más gozosa mirarla mirarla como cae traerá un milagro de panes y de peces llegando desde el cielo para empujar la flor el trigo la memoria de tu cuerpo y mi cuerpo aquella tarde que fue todas las tardes las cosas no serán la misma cosa los árboles no serán ya los árboles serán ahora un abrazo sin contagio al alcance de todos descubrirás que su sombra es más sombra y que incluso en invierno ya sin hojas se ven todos los nidos con mayor nitidez vacíos pero intactos las cosas no serán la misma cosa las calles no serán ya las calles la alegre muchedumbre será ahora una extraña pasajera con su maleta a solas aconteciendo a un mundo que no entiende y aunque la gente ocupe las aceras tú las verás vacías y hacia adentro extraviadas quizás preguntándote ellas cómo se llega a ti las cosas no serán la misma cosa las ventanas no serán ya ventanas las miradas no serán ya miradas no amaré ya jamás como allí amé el tacto de aquel guante con sus dedos de plástico las manos que sin manos se acercaban a mí las cosas no serán la misma cosa la piel no será ya la piel ni el desnudo el desnudo habrá que comenzar a desvestirse por el botón del miedo y al besarnos quitada ya la ropa aprender que había huecos antes nunca tocados por fin seremos tacto recorrerá mi lengua muy despacio la isla abandonada estallaremos juntos como si fuera un último deseo cumplido cuando ya no crees en nada las cosas no serán la misma cosa nosotros no seremos los mismos los otros no serán ya los otros el amor no será ya el amor será sólo el amar y será más no habrá piel habrá carne jugándose la vida muchas gracias Gracias. Muchas gracias. Llegó el tren con retraso, pero ha sido un tren lleno de emociones. Millones de gracias. Es que es ricasco. Es que es ricasco. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por este rato. Muchas gracias. Muchas gracias.